Si quieres vivir, si quieres amar, disfruta la vida y ponte a gozar Olvida la tristeza y borra las penas, vive día a día con intensidad A la gente mala, dale tu perdón, te paso pa'lante, sigue tu misión Apártate a un lado, regalando amor, si vences a la envidia, tanto lo mejor Hay que sentir y respirar, a celebrar tu libertad, comparte el dolor Con ropa y sabor, cambia la rutina con suavidad, sin importar lo que pensará Nadie robará tu felicidad Si quieres vivir, si quieres amar, disfruta la vida y ponte a gozar Olvida la tristeza y borra las penas, vive día a día con intensidad Con cero presión, llena el corazón, estés donde estés, combate el estrés Lo malo y lo raro, la rabia y la envidia, transformarlo en amor, con la conciencia limpia Hay que sentir y respirar, a celebrar tu libertad, comparte el dolor Con ropa y sabor, con ropa y sabor, cambia la rutina con suavidad, sin importar lo que pensará Nadie robará tu felicidad Si quieres vivir, si quieres vivir, si quieres amar, disfruta la vida y ponte a gozar Si quieres vivir, 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 si Si quieres amar Cambia la rutina con suavidad Sin importar lo que pensarán Si quieres vivir Si quieres amar Oye, con cero presión En el corazón te digo Si quieres vivir Disfruta Si quieres amar La vida ¡Ceraso! ¡Ceraso!